¿Te voy a echar esta mochila aquí? ¿Te ven ahí? ¿No vos? ¿Y bien? ¿No? ¿Te le aviso un video? Por eso darle al de pedido que nos mande la ubicación. Mira, ahorita ahorita te mandé lo que te mandaron a mí. ¿Qué? ¿Qué? Dame, dame. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? De agua, parte especial, la Noria. La ciudad de Guadalajara A la hora de la niada, rojada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video